¿Por qué estoy aquí? Pues no sé qué hago aquí Yo es que he pasado por ahí por la puerta Y he visto mucha gente y he dicho pues voy a entrar Que a lo mejor dan bocadillo Oye perdona, yo dije que me cambiaran la voz por seguridad ¿Cómo que no tenéis ese aparato? ¿Que lo tengo que hacer yo? La vida es una jodida mierda Ya queda nada de tiempo para empezar y estoy muy ilusionado Yo no estoy loco, ¿sabes? Que yo puedo ser un tío muy serio si quiero Yo siempre he tenido muchas ganas de entrar en un multivlog Y esta es mi oportunidad Bueno pues a mí me obligaron Y yo no quería hacer nada de esto Esto no tiene ningún punto sentido Yo no sé cómo paño he llegado aquí Y pensar que el primer vídeo que yo subí a mi canal Era para entrar aquí A esto no es serio Yo puedo ser súper serio ¿A que esto no es serio? No es serio Desde que yo vi la película Tiburón Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3 De Steven Springfield Es que no me he vuelto a duchar El truco está en pelar la zanahoria Y untarle la vaselina por fuera Tuve que hacer cosas horribles para poder entrar Le tengo pánico al agua Yo me imagino que me va a salir el tiburón Yo estaba tan tranquila Intentando robar, ¿vale? Yo intentaba robar Es como un sueño, sinceramente Bueno, pues también puedo hacer bromas Mira, a mí me... Con mi sobrino funciona Es que hay días que yo salgo a la calle Y digo, huelo mal Huelo peste Huelo los sobacos Y yo no soy Sí, sí, hay unos cuantos cadáveres enterrados por allí Pero no, no puedo hablar De repente vi una carpa Y era un puto circo, tío Y me tomaron como alguien del puto circo, ¿sabes? Hombre, en tanto como un sueño, ¿no? Pero un sueñito A ver, decir que he nacido para hacer humor Pues tampoco es eso, ¿no? Total, que cuando esté doradito Le echa ajo picado Y te va a quedar Pa' chuparse los dedos No, jamás tuve relaciones con el hipopótamo Jamás Eso son mentiras Todas mentiras Tuve que salir del puto escenario La gente riéndose de mí Y yo pensando Tampoco es tan raro Una pieza sin queso, ¿vale? La vida... La vida no está hecha para aportar calorías Yo siempre lo he dicho Ni cereza Lo que yo puedo aportar es locura Tengo demasiado miedo Yo soy un puto ladrón Podría cargarme con la pipa Toda esta gente que hay aquí Pero no quiero ir a la cárcel Yo soy de los que opinan De que si tú te duchas una vez a la semana Con eso ya Pa' que sobra, ¿sabes? Yo lo único que pido Es que en este multi-block se me tome en serio Se rumoría que hay contrabando de drogas Sí Y actualmente pues Tengo una crisis de identidad sexual Mata mala suerte Una vida de desgracia y desgracia y drama Y entonces estábamos en el baño Y le digo Pero tía ¿Qué vas a hacer con ese tampón? Bueno A ver si me entiendes En serio no Eso Esto no es serio Y estoy soltero Lo dejo caer En serio tengo demasiado miedo No siento No puedo seguir con esta entrevista Adiós Adiós Adiós